Hola soy Blast y Adicto y esto va a ser un vídeo review para la K.R. Kelly o Robin de la Mattel para la línea DC Multiverse en este caso es la tercera figura del cómic de Diana Returns que nos trae esta línea multiverse el empaque tiene acá este cómic esta imagen del cómic de Robin bastante fiel a lo que es el cómic acá abajo dice la descripción Robin DC Multiverse acá arriba DC Comics Multiverse por este lado solo tenemos el logo con un pequeño pedazo de la ventana y por aquí atrás todas las figuras de la web el cómic que ya revisé no supongo que era muy feita la Robin que estábamos revisando en este momento viene con esta pierna izquierda del dulce este es mucho líder me sigue interesando yo creo que más adelante lo estaré buscando si lo consigo a un precio lo compro y por acá al lado del empaque tenemos una pequeña ficha lo que es el personaje dice nombre real Kerry Kelly base operaciones ciudad gótica y se bajó chica de 13 años que ayuda a instalar el mutante para salvar a Batman y para luego convertirse en su ayudante aquí tenemos el empaque nuevamente y vamos a ver esta que está la figura y es simple vista acá tenemos la figura la verdad que no se ve mal de lejos sobre todo es una figura que tiene muy esculpido solo que la pintura es un poco tosca en su aplicación el cabello está bien esculpido la capa me gusta bastante me gusta el cuerpo como está todo esculpido la diferencia son de las hebillas todo verdad pero la pintura tampoco brujas en su aplicación ahora que es cumplido está allí pues ha gustado que estos brazos fueran diferentes ya que como podemos ver acá están moldeados todo en verde y la pintura está mal aplicada, el color piel en verdad está muy mal aplicado allí y eso se va rompiendo se va cayendo a medida que se articula la figura, de resto estaba bastante limpio como comenté el esculpido de esta figura bastante bueno, me hace gustado que fueran pies separadas o los guantes y la piel y el hombro, pero son muy flojos para hacer eso en este tipo de figuras económicas por detrás igual está bien esculpida, no hay mucho que pedirle en verdad así que viene una articulación, la cabeza no irá hacia adelante y hacia arriba, únicamente rota hacia los lados como podemos ver acá, los hombros si tienen buen movimiento, suben un poco más de 90 grados como pueden ver aquí, rotan en su propio eje, tiene movimiento por supuesto hacia todos los lados bastante bueno en verdad, el codo sube casi los 90 grados tiene una articulación simple y la mano como pueden ver acá está un poco fea viene así, no se puede hacer nada con ella en verdad y el puño únicamente gira, ese puño únicamente tiene movimiento giratorio no tiene bisagra, no sé que lo hubiese costado pero no tiene bisagra como ven está muy separado, no hay nada que pueda hacer para ponerlo igual que este que se ve un poco mejor creo que trataré de sacar y reducir un poco el pin, vamos a ver que sale con eso veremos en el torso no tiene ningún tipo de articulación las piernas suben casi 90 grados, tienen una rodilla simple que si baja los 90 grados la bota no rota pero el pie baja, sube aunque esté un poco duro, no tiene nada de ángulo por supuesto las piernas también incluyen un giro en el muslo que es olvidado hacer, por supuesto esto lo estoy agregando después y abren así, tienen este movimiento alterado la única acción que trae es su resortera, está bien esculpida aunque este plástico que utilizaron para el caucho está muy grueso y duro pero hubo decidido que fuera algo más flexible para que tuviera mejor caída pero como está esculpida a pesar de que la entrada posee un poco funciona tratemos de ponerlo en la mano, la mano como vieron no está perforada abajo así que no va a entrar completo únicamente entra y se sienta allí, no está mal pero si entra completo fuera un poco mejor como mi amigo Orochimaru dijo yo creo que toca romper un poco la mano para ver si pasa completo no se ve mal, a mi me gusta como se ve en verdad pero eso en verdad sinceramente le invita un poco las posibilidades para el momento de posarla es un poco lamentable pero eso es lo que hay acá está comparada con la versión de DC Direct del 4 pack de Darkland Returns como pueden ver la de Mattel es un poco más alta, es un poco más gruesa, tiene los colores un poco más oscuros en comparación con la DC Direct que tenemos acá, esta trae los lentes removibles, no se los voy a quitar la cabeza tiene un poco de ángulo por eso es que la tengo que poner así medio para que no se vea tan inclinada y lo malo de esta figura es la articulación, como pueden ver el esculpido de la pintura es superior pero sobre todo la pintura por supuesto, pero la articulación es apenas de 5 puntos tiene básicamente lo que ven acá, los hombros rotos, las piernas suben en la cintura la cabeza gira y nada más, no tiene articulación en el codo, no tiene articulación en la cintura en los muros, ninguna parte, en los puños, únicamente bueno, el puño no lo aguanta, las solteras por supuesto mejor pero comparándolas como pueden ver acá, me gusta un poco más las proporciones de la Mattel creo que es una proporción más parecida a lo que recuerdo el cómic por ejemplo no estaré seguro si la película, pero el cómic si se ve un poco más así, un poco más grande como pueden ver acá, el esculpido es muy similar, la aplicación de pintura si es diferente igual respecto a la capa, creo que Mattel lo hizo más adecuado o más cercano al cómic al menos eso es lo que yo recuerdo tengo un tiempo que lo reviso y supongo que bueno, voy a revisarlo pero como pueden ver acá, estas figuras son totalmente para públicos diferentes quien prefiera articulación escogería una, quien prefiera esculpido y calidad de pintura escogería la otra acá está comparada esta Carrie Kelly con el Batman Arbor de su misma línea de Mattel se ven bastante bien en escala, me gustan mucho las proporciones y de verdad que parecía sacado del mismo cómic, está bastante bueno la verdad muy recomendadas este Batman tiene por allí un video de mi canal, fue mi primero si le interesan pueden buscarlo acá está junto con la DC Direct y la verdad es que cualquier lado funciona bastante bien repito, ya funciona dependiendo de lo que tú quieras en tu colección acá está comparada con el Superman del mismo pack de DC Direct funciona bastante bien en cuanto a escala, si lo tienes separado puede funcionar o acá como pueden ver, tiene una imagen completa si las consiguen por su cuenta, creo que las de DC Direct son más chéveres por lo que tienen un trozo de más calidad dentro de lo que cabe a pesar de que tengan menos articulaciones acá está comparada con Mezco o la línea de Mezco de Dark Knight en este caso es el 2-pack del Mutant Leader vs Batman y me parece que entra bastante bien en escala, creo que es posible que la deje junto con este display no estoy muy seguro todavía ya que la otra también se ve muy bien y la verdad que son figuras buenas para complementar algún display de Dark Knight sobre todo esta materia que es un poco más brusca en cuanto a la talla de pintura y quizá ponerla de fondo funcione quizá un poco mejor para que no se vea tanto en esos detalles de pintura o aplicadura en día en general es una figura complementaria que si les vas a redondear algún set de Dark Knight, no se pondrá de fondo si no tienes la versión anterior entonces no la pudiste conseguir ya que salió hace mucho tiempo la versión individual, la versión del 4-pack tienes que comprar las 4, capaz que ya no te interese pero la verdad que es una buena figura para complementar si ya tienes la otra y estás contento con ella, puedes dejar pasar esta o en base a estas comparaciones que comentamos hace rato pudieras tomar su decisión de ver cuál es la que encaja mejor en tu colección muchas gracias por haber hecho este review espero les haya gustado, un saludo a mi amigo Orochimaru Batman Revisiones o Sierma Orochimaru Batman Revisiones espero que haya disfrutado este review muchas gracias a todos en general por favor busquenme en Instagram como Aroba Plastic-adicto para más fotos de mis futuros reviews y mis próximas figuras muchas gracias y hasta luego gracias por ver el video